No me dito사 a nadie te 입o a convencer tu mentira aunque lo sabe conmigo está el sentido No me dito사 a nadie te 입o a convencer tu mentira aunque lo sabe conmigo está el sentido no me dito사 a nadie A mí me gusta la casualidad conmigo está el sentido A mí me gusta la casualidad Dame basta sodi-a a mí me gusta la pasodina Dame basta sodi-a a mí me encanta la pasodina Dame basta sodi-a Sanalit Me contigo a contiente Comete que apoyó a la fe Conmigo, y la sentido No me diso para sanalit Me contigo a contiente Comete que apoyó a la fe Conmigo, y la sentido Pero el malo tomce Ya no barro a otra fucking way Every time I stop, I hear the only thing I say ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!